Aplausos Bueno, compañero Elías Llegaste a la Argentina Fue en un momento que nos tocó sufrir, como decía Luis íbamos a estar en Olbo y hoy convocados por los compañeros del Partido Miles todos acompañando y seguramente haciendo un hecho político con mucho compromiso con mucha solidaridad pero me parece también, como dijo el chino, correcta nuestra decisión del ministro de su compañero, la nuestra pero bueno, las inclemencias del tiempo lo golpearon duro pero quiero reivindicar hoy quiero reivindicar hoy porque es parte de nuestro proyecto los miles de pibes jóvenes que se movilizaron a la placa para sostener no solamente las políticas públicas que impulsó rápidamente nuestra compañera de Presidenta de la Nación yendo a poner ahí los pies en el barro, los pies en el agua y tomando decisiones para resolver las problemáticas de nuestro pueblo y a la par de la Presidenta de la Nación miles y miles de pibes jóvenes recorriendo las barriadas para reparar el dolor y para comprometirse y para comprometirse en este nuevo tiempo porque lo que hicimos todas las organizaciones con una centralidad muy clara en la conducción de nuestros compañeros jóvenes los compañeros de la Cámpora Andrés, la Roque, que no puedo estar acá pero todas las organizaciones políticas, sociales y culturales que intervienen en el espacio de unión organizado no tengo duda que lo que hicimos en la placa es muy similar a las misiones bolivariadas que inundan los pueblos de Caracas resolviendo el tema de la reformación también el momento de estar en la placa de la Nación y ahí están también como símbolos los jóvenes como símbolos del tiempo nuevo los jóvenes porque tienen tuvieron y tienen en hombres como el Comandante Chávez o como el compañero Néstor Kirchner que convocaron a los jóvenes a protagonizar a creer a transformar la sociedad y a enfrentar a los intereses económicos a las corporaciones financieras agrarias o industriales que quieren seguir consolidando y construyendo aquel país para pocos que gozaron en el tiempo del neoliberalismo en la Argentina en Venezuela y en toda nuestra América Latina por eso este nuevo tiempo tiene esa juventud y tiene el movimiento popular y tiene la vitalidad de plantar bandera en todos lados para continuar la tarea de la emancipación nacional y latinoamericana que plantearon hombres que ya están en la historia de nuestros pueblos y nuestros países como fue y como es Néstor Kirchner y como es el compañero Chávez y no tengo dudas así como ese 27 de octubre de dolor y un pueblo movilizado en la Argentina que fue a despedir al compañero Néstor Kirchner no tengo dudas que lo que vimos en Venezuela con esos 10 días de movilización del pueblo yendo a despedir al comandante Hugo Chávez lo que fue en la Argentina ese dolor de Néstor que transformó en amor en participación y en voluntad mayoritaria con el 54,11% para Cristina Kirchner en el proceso electoral ese mismo escenario de dolor se transformará en amor y en participación y en votos mayoritarios y masivos en más de 10 millones de votos para el compañero presidente Nicolás Maduro que lleva la batera del compañero Hugo Chávez pero también lleva la batera de Néstor Kirchner de Cristina Kirchner de todos los ciudadanos de los pobres que están en la placa de los miles de pobres que se forman en todas de las ciudadanas de la misma de la misma de la misma manera quiero condenar quiero condenar la brutal agresión que sufrieron estos jóvenes por una patota de un sector sindical de la UOCRA que no tiene nada que ver con lo que piensan los trabajadores argentinos y mucho menos con lo que piensan la mayoría del movimiento sindical que acompañó a los jóvenes a reconstruir la plata por eso nuestro repudio nuestra condena y nuestro compromiso no solamente de que se sancione a quienes fueron cobardemente los que agredieron a nuestros compañeros sino consolidar con esa participación popular con ese protagonismo con esa decisión de nuestro pueblo consolidar el proyecto nacional que hoy tiene la compañera Cristina Fernández de Kirchner con una decisión de seguir resolviendo día a día los problemas de nuestros compañeros Argentina y Venezuela tienen hoy decisiones trascendentes que no solo se muestran en el proceso electoral seguramente en el proceso electoral masivamente el pueblo va a votar y va a concentrar a Nicolás Maduro presidente de la República y que la revolución bolivariana va a gobernar los próximos tiempos pero esto está precedido por acciones anteriores de nuestros gobiernos y nuestros pueblos que fueron fomentando esta unidad una unidad política por eso el domingo 14 se juega ahí en cada voto la derrota que nosotros le hicimos al alcalmar del planta con el comandante Hugo Chávez está hablando de nuestra decisión de ser economías complementarias tuve tuve la suerte de estar ahí en la faja de Orinoco cuando Néstor Kirchner y Hugo Chávez no, no, en Chilton Hotel un hotel caro de Caracas sino que fueron ahí al desierto al desierto venezolano donde se encuentran las reservas petroleras más importantes del mundo firmando un acuerdo de complementariedad energética petrolera entre Narza y PDVSA y ahí vimos la solidaridad de Hugo Chávez y del pueblo venezolano mientras nosotros teníamos problemas energéticos ahí el pueblo venezolano en su gobierno auxiliaban nuestras dificultades energéticas y en esa firma entre Narza y PDVSA la Argentina complicó su capacidad de reservas petroleras pasamos a tener la posibilidad de un coantecerno y como dijo el embajador venezolano Chepin Carlos Chepin cuando Néstor no habló a Hugo Chávez que teníamos problemas energéticos cuando el compañero Hugo Chávez le contestó a Néstor compañero por donde anden los barcos venezolanos llevando petróleo a otros puertos de Europa o otros puertos del mundo pegarán la vuelta y vendrán a la Argentina para auxiliar la situación en el centro de la Argentina eso es una decisión de los presidentes de los presidentes de los pueblos de la Argentina y de los presidentes también en esta integración económica con una disputa de mercados de negocios que no es para ver qué empresa qué grupo económico prevalece en la disputa de la rentabilidad de los mercados sino en esta economía complementaria así como Venezuela potencia energética mundial venía a compartir con nosotros la discusión sobre la energía en la Argentina y en América Latina ahí estaba Argentina ayudando al pueblo venezolano a resolver su situación alimentaria porque Venezuela importaba mucho de los alimentos que consumía y Argentina iba en auxilio con el INTA con el SENASA con el INDI iba a integrarse para ayudar a Venezuela a recuperar su soberanía alimentaria entonces no era una integración de disputa de mercados era una complementariedad era la solidaridad era poner a disposición de los pueblos las estructuras y los aparatos del Estado que tanto el gobierno bolivariano como el gobierno argentino antes con Néstor Kirchner y hoy con Cristina Kirchner siguen consolidando y construyendo una sociedad para todos los habitantes de nuestros pueblos y no una sociedad para negocios escandalosos de algún sector económico de alguna corporación económica eso es lo que no van a mostrar los grandes medios de comunicación eso es lo que quiere impedir que se discuta la real integración y el proyecto estratégico que tanto el gobierno bolivariano por Néstor Kirchner y seguramente por Nicolás Maduro realizamos y construimos durante todo este tiempo para nosotros Elías como dijo Luis es trascendente la elección de Venezuela no es una elección que se vota solo en Venezuela es una elección que se vota en todo el territorio latinoamericano porque hoy Argentina y América Latina están amenazados por las corporaciones económicas y fundamentalmente por las corporaciones financieras la discusión que Argentina tiene con los fondos buitres hoy no es una discusión de si le pagamos o no le pagamos los que quedaron fuera del canje ellos necesitan ilegalizar no solamente la negociación global de la negociación de la deuda por los títulos públicos que tuvo la Argentina que les permitió a la Argentina nada más y nada menos que ahorrarse para el pueblo argentino más de 80.000 millones de dólares lo que hoy están haciendo los fondos buitres es tratar de poner en riesgo y encaje el modelo económico político y social y acumulación de defensa del trabajo que ha hecho Néstor Kirchner y la compañía Cristina Corrante de Kirchner están impugnando acá en realidad la derrota que tuvieron con el ARCA están impugnando que nosotros le pagamos al Fondo Monetario Internacional que hay mil millones de dólares y le dijimos no vengan más a ahoritar nuestras cuentas externas en la Argentina gobierna Cristina de Kirchner gobierna el pueblo argentino y resuelve su política económica en función de nuestros intereses están planteando acá volver a atentar debates económicos que vuelven a instalar la rentabilidad de las empresas por eso ahí está la mesa de enlace fogoneando la devaluación de la moneda nacional con la sociedad rural a la cabeza por eso está la baña fomentando la devaluación de la moneda nacional ahí están las corporaciones planteando el achicamiento de lo que ellos denominan a gasto público para nosotros no es gasto público la asignación universal por hijo para nosotros esto es diversidad es un minuto de la gente nacional para nosotros no es gasto público que no se está en sanar de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores argentinos nosotros sentimos orgullo cada vez que el gobierno toma decisiones como las que tomó en la última emergencia duplicando la asignación universal por hijo para nuestros compañeros inundados o duplicando la jubilación oponiendo más de 1500 millones de pesos en su presupuesto para reconstruir y reparar las viviendas sociales y toda la estructura social y eso es por la defensa de una concepción del poder que tiene el gobierno de Cristina Kirchner que es igual que el que tiene la revolución bolivariana que lo demostró el compañero Chávez y lo va a demostrar el compañero Maduro el Estado para nosotros en adelante del interés del bien colectivo y del bien social y jamás será un instrumento de acumulación de los sectores económicos multinacionales que lo han tenido y lo han gobernado siempre para su rentabilidad por eso para nosotros nos jugamos todas estas cosas el domingo Luis no es la primera vez que nos convoca a actos de cierre de campaña porque hemos hecho en otros momentos hemos hecho en otras elecciones actos pero como este con ese dolor enorme que todavía tenemos por el alma dolorida por el corazón partido que nos dejó primero la ida temprana de nuestro conductor de nuestro compañero de alguien que extrañamos y que sigue siendo hoy un símbolo de nuestra construcción y guía que es el compañero Néstor Kirchner y también de nuestro grupo la partida de un gran también del comandante Chávez pero no tenemos dudas que Chávez vivirá vive está el domingo estará guiando al pueblo venezolano para masivamente votar Nicolás Maduro y estará como está hoy en cada pibe que está levantando basura que está pintando una casa que está reparando el dolor de muchas familias que han perdido todos y está en todos nosotros por eso Elías gracias por estar el pueblo y la militancia popular de la Argentina está con Nicolás Maduro y festejaré con el domingo no solamente en Argentina sino en toda América Latina el triunfo de la revolución bolivariana que es el propio triunfo de la Argentina muchas gracias ¡Gracias!